En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, el Dios que María la Virgen nos invita a ser los pequeños, servidores de Dios, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María dijo, mi alma canta a la hermandesa del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y desplegó a los ricos con las manos vacías. Socorró a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Llamados en estos días previos de la Natividad a componer nuestro propio Benífica, nuestra propia oración agradecida de alabanza a Dios, quisiéramos mirar a María y cantar las grandezas de Dios, ser sensibles para agradecerlas, valorarlas, porque nuestro espíritu ha de estremecerse de gozo ante la venida del Salvador, quien siempre mirará con bondad nuestra pequeñez. Que el sí de María, su fe, su confianza, toda prueba, nos inspire en este tiempo. Que el sí de la Virgen nos haga agradecer con nuestros propios cánticos, pero más que con palabras, con nuestros propios sí, hecho obra, la actitud de María que quiere animarnos a esperar como la Madre Virgen al Niño Dios que ya llega. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que evitando la pequeñez de la mil de sierva, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.